Hola a todos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos a este segundo día de alineación. Bueno, gracias por sumarse. Y bueno, recuerden que les invito a leer el último post que hice en relación a El Poder, que es lo que estábamos trabajando todo este mes. Bueno, recordemos entonces que estamos en el mes de El Yo Puedo. Y recordemos que estamos descendiendo la vibración desde los planos superiores hasta la Tierra. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, las claves para hoy, the keys for today, son, obviamente las de siempre, es el primer ciclo, whole luck. So, they are, as always, we are still in the first cycle, whole luck. En el mes de Leo, que es el Yo Puedo. In the month of Leo, which is the I am. La vibración del día es maa. The vibration of the day is maa. Maa significa puerta, la M, y aa significa conciencia. Así, la vibración que trabajamos hoy, maa, senta a la alta de la conciencia. Y esa es la afirmación que tenemos hoy. Yo soy el portal de la conciencia. Bien. Y, bueno, la tarea, obviamente, que es parar cuando no están haciendo esto, no están conmigo aquí. No importa si me ven mal, lo importante es que me escuchen bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Entonces. Entonces, hoy, como resumen de la intención a tener en cuenta, es el tercer ojo. Como es el tercer ojo, es justamente la contemplación de todo lo que yo tengo en mi interior. Esa es la base, la intención de lo que vamos a trabajar hoy en esta meditación. Bueno, básicamente tiene que ver también con las proyecciones que nosotros hacemos de las realidades y, por lo tanto, las percepciones que tengo. Así que, bueno, vamos entonces a empezar a alinearnos ahora con esta información, a descender lo que hicimos de ayer hacia el chakra de hoy. Antes de comenzar, recordemos que estamos trabajando la coherencia. Coherencia. No estamos aquí para abrir el tercer ojo. Estamos aquí para alinear. Estamos aquí para alinear. Si alguien, de repente, siente apertura del tercer ojo, si alguien empieza a ver cosas, es parte del proceso. Pero no es lo principal. No tengan miedo, esto es importante, no tengan miedo a abrir su tercer ojo. Sé que hay muchas veces que tenemos como ese recelo de no, cuidado, no se puede. No es así. Esos son todos miedos proyectados de no sé dónde, pero en realidad es una tarea. Nosotros tenemos que abrirnos. Lo que pasa es que cuando abrimos el tercer ojo, con miedo, vemos cosas que nos asustan. Obvio. Entonces, dejemos el miedo, tomemos control de nuestro propio ser, y no pasa nada. Perfecto. Recordemos, los demonios y los ángeles son proyecciones de la mente universal. Si yo tengo mi mente en equilibrio, ninguno de los dos existen. Entonces, voy a poner la música. Recordemos entonces que relajados, la mejor posición para hacerlo es la del tetraedro. esa es la esa es básica, la la posición del tetraedro. Después, simplemente relájense. No estén muy pendientes de cómo estoy, simplemente déjense ir, relajen, bailando su posición. La posición más cómoda que puedan, recuerden, no acostados. Siempre con la espalda recta, hacia arriba, pero no acostados, rectos, y de la forma que se sientan más cómodos.